A 36 años de su creación, la CENTE mantiene una lucha a favor de los trabajadores de la educación y la educación misma. Esta lucha, llevada desde las aulas a diferentes instancias de gobierno, no reconoce límites en los métodos y formas mediante las cuales los trabajadores de la educación nos hacemos escuchar. De histórica, es calificada la queja interpuesta por la CENTE en favor de los trabajadores de la educación ante la Organización Internacional del Trabajo por la imposición de la serie de reformas estructurales, en especial la educativa, por el Gobierno de México, en un congreso internacional para analizar la situación sindical de los trabajadores en el mundo, llevado a cabo del 5 al 16 de junio en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Así lo anunció el profesor Víctor Manuel Zavala en conferencia de prensa. Para nosotros es totalmente muy importante en el marco de esta 106 sesión internacional del trabajo en la UI. Esto fue lo que estuvo en el marco del 5 al 16 de junio, que fue un congreso que tiene como objetivo revisar toda la situación sindical de todos los trabajadores en el mundo. Esta queja en un primer momento le fue expuesta a George Mabricus, secretario general de la Federación Sindical Mundial, en su visita a nuestro estado el pasado 28 de abril. En su papel de secretario general, extendió la invitación a la CENTE para llevar dicha queja ante la Organización Internacional del Trabajo al considerar de grave el atentado en contra del sindicato y sindicalismo mexicano, ya que la reforma laboral enmascarada de educativa atenta contra los derechos de los trabajadores. Así pues, el profesor Víctor Manuel Zavala, en representación de los trabajadores de la educación adheridos a la CENTE, acudió al mencionado evento como portavoz de la inconformidad generalizada en los trabajadores de la educación de México por las antipopulares y anticonstitucionales reformas presentadas por Enrique Peña Nieto y avaladas por senadores y diputados, queja que fue recibida por Karen Curtis, presidenta del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En este espacio coincidimos con compañeros latinoamericanos como Valentín Pacho Quispe y Miguel Ángel Ruiz Estrada, miembros del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial, quienes se ofrecieron como interlocutores ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, además de mencionar el interés de llevar a cabo, próximamente en México, un foro internacional sobre educación organizado con apoyo de la Federación Sindical Mundial, proponiendo el Estado de Michoacán y a la Sección 18 como anfitriones. Queremos nosotros escuchar por parte de la OIT. Y bueno, soy Víctor Manuel Sábado Octavo, soy secretario general de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en México. Y representamos en un primer momento al Estado de Michoacán con más de 80 mil maestros y a nivel nacional estamos en resistencia a más de 500 mil maestros en contra de la reforma educativa que hoy está promoviendo el Gobierno de México. Y la presente queja la queremos entregar con argumentos muy importantes. Primero, a partir del 26 de febrero del 2013, el Estado mexicano, el Gobierno, impone una reforma educativa que lleva a violaciones contrarias al espíritu de la educación pública en México. Y a partir de eso empiezan las desapariciones, los asesinatos, la pérdida y cese del trabajo de los maestros. Y bueno, a partir de la resistencia hemos venido nosotros denunciando las violaciones al derecho a la organización, a la pérdida de los derechos de los trabajadores en México. Y por supuesto, vamos a defender también lo que hemos venido nosotros planteando la educación pública como la conocemos. La educación en México tiene condiciones difíciles por esta reforma y creemos que con la ayuda de ustedes, con la Federación Sindical Mundial, tendremos un desenlace distinto con lo que tenemos ahora. Esto es por el país. La cuestión es cuáles son las consultas, el compromiso con el movimiento sindical para hablar de estas reformas y cuáles son las acciones eventualmente después que están en contra de la cuestión de libertad sindical. Y si hay resultados del comité de libertad sindical sobre una queja de esta cuestión sería sobre la última, es decir, sobre la cuestión de actos de discriminación antisindical, de no consulta, de violación de compañeros colectivos, este tipo de cosas, si hay algo en la reforma que tiene que ver también con los los sindicatos, el poder de entrar en convenios colectivos sobre cuestiones que son importantes para el sector. Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza, Soula Lampudi, conocida como Sula, hace un claro posicionamiento en la plenaria del Congreso realizado en el Salón de Plenos de la ONU a favor de los trabajadores de la educación de todo el mundo. Los gobiernos de por todas partes en el mundo están echando marcha atrás con respecto a todo lo que hemos logrado con nuestra lucha en la crisis económica del capitalismo. Está siendo utilizado por parte de muchos gobiernos como excusa para atacar la educación pública y gratuita, para reducir la calidad de la educación y para retirar derechos a profesores y alumnos. En muchos países estamos viviendo lo que se llama una reforma educativa, lo que en realidad debería ser llamado una reforma anti-educativa, ya que el objetivo real de la misma es destruir los logros que hemos alcanzado durante décadas. El principal objetivo del capitalismo y de los monopolios es la privatización de la educación, la calidad de la educación, estar en descenso constante. Los padres y los alumnos están siendo obligados a pagar por su educación algo que debería caer bajo la responsabilidad de los gobiernos. Asimismo se están enjuiciando a profesores bajo el eslogan de la evaluación y con la excusa de la crisis económica capitalista y sus salarios están siendo empujados a la baja. Al mismo tiempo, el número de profesores está bajando en todas partes. En contra de estas políticas anti-educativas, las luchas sindicales han sido una realidad en México, Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Chicago, Canadá, Grecia, Francia, España, Polonia, Hungría, Turquía, Italia, en la India, en la Nigeria, en muchos otros países y en todos los rincones del mundo se están organizando huelgas y protestas. En este congreso fuimos además invitados a participar en una mesa de debates a cargo del compañero Valentín Pacho Quispe, vicepresidente de la Federación Sindical Mundial sobre Inmigración Económica y Refugiados, cuyo lema fue Solidaridad con nuestros hermanos inmigrantes económicos y refugiados, alto a las guerras del imperialismo, donde mostramos nuestra solidaridad con los pueblos del mundo. Por su parte, George Mavricus aseveró, estamos al lado especialmente de los sindicalistas colombianos que luchan contra los esfuerzos por el desmantelamiento de sus sindicatos, al lado de los trabajadores de Honduras que luchan por convenios colectivos y al lado de los maestros mexicanos en su lucha contra la reforma educativa. Finalmente, esta queja llevada ante organismos internacionales está siendo revisada por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo perteneciente al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Así pues, los trabajadores de la educación de todo el país adheridos a la CENTE, que mantenemos la resistencia organizada, estamos a la espera de la recomendación al gobierno de México por su funesto atentado en contra del sindicato, sindicalismo y educación en nuestro país.